El duque de Edimburgo cumple este miércoles 99 años y a pesar de que no van a poder hacer una gran celebración debido a la pandemia de coronavirus, su familia ha querido felicitarle con unas fotografías. En la imagen podemos ver al príncipe Felipe y a la reina Isabel II en el jardín frente al castillo de Windsor, donde el matrimonio está pasando el confinamiento, tras haber casos de coronavirus en el palacio de Buckingham. En ella también podemos observar que el duque se encuentra bien desmintiendo los rumores de mala salud. Y es que desde que decidió retirarse de la vida pública en 2017, ha superado varios ingresos hospitalarios e incluso un accidente de coche por el que pidió perdón. Por su parte, los duques de Cambridge han compartido otras dos imágenes, una con Kate Middleton en la que aparece saludando a un sonriente, y otra con el príncipe Guillermo en la que se les ve conversando felices, al igual que en la fotografía que ha compartido su hijo el príncipe Carlos. Por el momento, los que todavía no han felicitado públicamente al príncipe Felipe son los duques de Sussex, Harry y Meghan, manteniéndose así apartados de la familia real. Discreto y apasionado del campo, el duque de Edimburgo disfruta de pasar tiempo en la granja de Sandingham. Por ahora, la celebración se hará de forma discreta, esperando poder celebrar en el cumpleaños del siglo del duque del próximo 2021.